Gracias. 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 federático de universidad y abrieron un camino por el cual hoy en día se sigue avanzando. Pero sobre todo, y particularmente el año de nuestro 150 aniversario, que tomamos hoy las actividades presenciales y tenemos idea de hacer muchas cosas, esperemos que podamos seguir haciendo. Les doy a todos las gracias por su presencia, gracias a don José Ramón Guzmán Álvarez, que nos va a hablar de un tema interesantísimo, cómo recuperar el bosque después del incendio tan desgraciado en la fiesta de la Bermeja. Él trabaja en la Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía. Y gracias, como no, al profesor Luis Inoga, nuestro coordinador, junto con el profesor Lucena, de Ciencias del Medio Ambiente y del Territorio, que ha logrado que tengamos, por seis años consecutivos, y lo seguiremos haciendo siempre, este memorial en memoria de quien era nuestro presidente de honor, el presidente José Ramón Guzmán Álvarez. Muchas gracias y tiene la palabra, señor presidente. Bueno, muchas gracias, presidente. Por supuesto, en primer lugar, darles la bienvenida a nosotros, especialmente porque representa al alcalde de la Vista, a Luis, encantado de que estés aquí. Y hago miras también las palabras de Fernando, y me acuerdo perfectamente del tándem de su padre con José Ángel. En unos momentos en los que había que relanzar, que es un poco lo también de la relación con Asensi, con Blanca, que, por supuesto, que os ayuden a vuestra casa, a los académicos y académicas de aquí, y a los amigos y familia que había acercado, había acercado. Y hoy es un día, efectivamente, motivo de satisfacción, porque después del año que llevamos, poder recomendar los actos presenciales da un descanso importante, tener, por lo menos, da una perspectiva de cierta ilusión hacia el futuro, ¿no? Por otra parte, tan es así que hemos encontrado serios problemas para localizar un sitio, nuestro peregrinar por Málaga continuo buscando una sede y reivindicando la sede histórica que le teníamos en la Plaza de la Constitución, pues hemos llegado ya al sumo, y es que prácticamente, como yo entiendo que todas, y entendemos que todas las asociaciones, entidades culturales que están deseosas de celebrar también actos culturales presenciales, pues fue realmente imposible encontrar sede, pero no ya hoy, es que en varios días que propusimos era prácticamente imposible encontrar, no había sitio en ningún sitio, en ninguna de las teclas que tocamos y no fueron pocas, ¿no? Yo de aquí, de luego volvería a reivindicar, y ahora yo me toca mis requisitos también a mí mismo, porque soy parte de la Junta de Gobierno, ¿no? El que necesitamos no es de recibo, que es precisamente la Academia Constitución de Tipo Anónica, como este papel que ha jugado siempre la Academia, de aglutinar, de ser un lugar de reflexión del conocimiento científico, desde lo que fuera inicialmente la rebotica, ¿no? Desde el Modesto Lázar y lo delante, no es normal que tengamos que estar por ahí buscando sitios, ¿no? Y tocando una tecla y otra y otra, y así al final ya, bueno, pues tenemos algo digno, absolutamente, como es esta sede, pero muy modesta y sobre todo con muy pequeña capacidad de acoger a la gente que realmente puede tener interés, porque la verdad es que tanto de la ambición universitaria, hay muchas personas que tienen interés en venir y que han venido en otras ediciones y que ante el temor, lo hemos estado comentando antes de empezar, ante el temor de que esto se tiene demasiado, bueno, se ha dicho casi de solario, ¿no? Porque, fijaros que en un partido de edición o así, estamos muy llenos, ¿no? Para mí también es una satisfacción el que hayamos logrado mantener seis años pandemia por medio, el año pasado con dificultad, lo hicimos, a pesar de que fue modo virtual, se hizo, ¿no? Y hayamos logrado mantener el memorial de José Ángel Carrera, ¿no? Es decir, fue una persona que no hace falta de insistir más en esta cuestión, fue una persona clave en las puestas maestras de la sociedad maravillana de Ciencias, ¿no? Dentro de estas series de memoriales previos, ¿no? Siempre hemos servido a buscar, a dentro del ámbito que tuvieron relación con él, el ámbito universitario, científico. Hoy, la persona que se va a encargar de hacer el sexto, la sexta edición, pues también tiene esa página, ¿no? Porque he sido profesor de la Universidad de Córdoba durante una serie de años, ¿no? Pero está más en el ámbito de lo que yo veo en la minoría técnicos de la tecnología prestigio, como muchos de los que estáis aquí. Es decir, que para la academia no se necesita ser profesor de la universidad ni mucho menos, ni ser investigador, pero sí tener una voluntad de conocimiento científico y de hecho, muchos de los que estáis aquí, así soy, ¿no? Y eso enriquece el valor de la academia en sí mismo, ¿no? José Ramón Guzmán es el que trabajó en la restauración de ecosistemas de la Dirección General de Medio Natural y lo más importante desde mi punto de vista, coordina el grupo de trabajo científico-técnico, técnico-científico, para la restauración del incendio reciente de Sierra Bermeja, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, me siento honrado de pertenecer a ese grupo, y he tenido la oportunidad de ver cómo están trabajando desde el ámbito de la técnica, desde el ámbito del planteamiento. A veces de la universidad se nos dice, y con razón, que planteamos muchos argumentarios desde el punto de vista teórico, pero que después en la práctica nos falta una vuelta y vuelta por condiciones reales técnicas de campo, ¿no? Es una disciplina más que nota, pero esa es la realidad, y probablemente quien quiere plantear eso lleva su parte de razón, porque es cierto, no es lo mismo, en la parte que a mí me ocupa, diseñar las pérdidas de suelo, determinar las pérdidas de suelo de una pequeña cuenca, analizarla con restritos procedimientos y demás, y coger y decir, bueno, ya va a hacer un dique, ¿no? A ver cuánto requiere, y si retiene más o si retiene menos, y si está sobre el mención ahorro, ¿no? Es decir, eso es una cuestión clave. Y en el caso que nos ocupa, pues observamos, pertenece a ese ámbito también, ese ámbito técnico de reconocido prestigio, ¿no? Nos planteó ya el grupo este científico-técnico, desde una perspectiva, digamos, holística, integrada, cuál fue la complejidad del paisaje a la hora de llevar a cabo esa restauración, después de una agresión tan tremenda, y yo no voy a tocar el tema ni se me ocurre, cómo fue el incendio que padecimos, padecimos todos, padecimos un territorio, padecimos un paisaje, pero padecimos todos el pasado verano, ¿no? Y sobre todo nos cuentan las estrategias y las estructuras de ese plan de recuperación. Yo no me enrollo más, especialmente quiero darle las gracias a José Ángel Carrera, hijo, porque está aquí y porque cada vez que lo hemos celebrado, este gobierno ha estado aquí. El año pasado, la verdad, se celebró, pero había hubo otras circunstancias también. Y especialmente, muchas gracias, José Ángel. Y yo, sin más, le doy la palabra. Bueno, pues, muchísimas gracias, muchas gracias, presidente, como le doy llaman, muchas gracias a los académicos, a José Damián, por permitirme estar aquí. Muchas gracias a mis compañeros, el señor presidente López Quintanilla, el señor Carlos Salas, por estar aquí, por haber apoyado, que, bueno, que vengamos a contaros, porque realmente el trabajo, como podrán imaginar, no es solo mío, es el trabajo que estamos haciendo para la administración del incendio y ser arreglado. Bueno, yo les voy a pedir tres cosas solamente. La primera es solicitarles que les explique, que me resulta más sencillo a la hora de hablar. La segunda es que van a ver una exposición que se divide en dos grandes bloques, el bloque que le ha comentado el profesor Bessinoga sobre las estrategias que estamos llevando a cabo para restaurar el incendio concreto cerrado de Mieja, pero también una previa para situar nuestro marco de trabajo, nuestro marco de realidad, a la hora de acometer una restauración. Y la tercera cuestión que les voy a decir es que voy a tratar de definir mal tiempo, porque hoy, si no estoy mal informado, juega en Madrid. Todavía no sé si juega en vapeo o no, pero creo que tiene el acondecimiento de la suficiente relevancia como para que alguno de ustedes esté inquieto a determinada hora. Entonces, intentar definir mal tiempo. y rematar la arena donde, pues, en lo que nos han pedido. Ahí hay un pequeño problema que al cargar el PowerPoint, estaba hecho el LibreOffice y no se ha configurado bien. Entonces, hay algunas diapositivas que no se van a ver adecuadamente, pero bueno, ya las haré dirigiendo. Para esta primera parte, sin más que falta sentarme, porque el texto es un apoyo escrito, para la segunda lo haré de ver más altiblemente. Pero, en definitiva, como decía, intentar definir mal tiempo y estar con... Primero, como decía, abarcando el ámbito, el contexto en el que estamos. El punto de partida que hace que nos impulsa a trabajar, cómo trabajamos y cuáles son también nuestros problemas a la hora de trabajar que lo tenemos, ¿no? Y el primer gran... La primera gran... Uno de los gran conceptos que le quería introducir es el incertidumbre, ¿no? Que realmente, como verán, es de lo que voy a hablarles en la exposición, ¿no? Sobre cómo nos enfrentamos a la falta de certeza y a la inseguridad del resultado de nuestra sección, cuando somos copartícipes de la acción creadora de la vida. Estamos viviendo unos años que no tienen para no en la historia, como todos sabemos, ¿no? Unos tiempos en los que, para que los estudiantes aprendan historia o conocimiento del medio, bachan con que enciendan el televiario, y, en fin, que los acontecimientos se agolpan unos a otros y que ya han desplegado cualquier quede contención de la sombra que podamos tener, ¿no? Todo va tremendamente rápido. Aunque la vereda por la que transitamos no es nueva, si tuvieran que fijar un momento para ilustrar la cesura en el ritmo de los acontecimientos del tiempo, la situaría quizás en la crisis del 2007, en la crisis bancaria de Lehman Brothers, que de algún modo nos ensinó a todos a que, bueno, se había acabado la fiesta, de que a partir de ese momento había que mirar al mundo de otra manera porque queramos o no formamos parte de un ecosistema integral de ratio infinitivo, ¿no? Realmente lo que la crisis nos dijo fue que estamos al final de un periodo muy anómalo de la historia, ¿no? De una etapa relativamente calmada, estable y confiada, en la cual habíamos pasado todo nuestro mundo en el crecimiento sostenido, que no es sostenible, gracias a que habíamos echado mano de la herencia de carbono fitosintético acumulado durante el año. Es cierto que las alertas por el cambio climático ya se habían activado desde al menos los primeros años de la década de 1970, al mismo tiempo que se cayó en la cuenta de la vereda que es energética, pero de algún modo no nos dábamos cuenta. Si me permito hacerles esta introducción, es para subrayar el contexto en el que vivimos y que es presagiable y que no nos dejará al menos en los años. Vivimos tiempos de incertidumbre estructural, de incertidumbre permanente. La falta de certeza ya no es episodica, parcial, acotada. No es un estado temporal de nuestro sistema de coordenadas, ni siquiera se limita a ser uno de los ejes de coordenadas. La incertidumbre es el propio marco de referencia, define el campo de juego. Más allá de que nos guste más o menos, es nuestro día a día, y especialmente será nuestro futuro. Pero el motivo de esta charla no es hablar de las grandes cosas, sino de algo pequeño, pequeño por restringido, no por menos importante. Así que haría mejor aplicarme aquel dicho, aquel viejo dicho que todos conocemos, de estampatero a estampado. Y es justamente de eso que quería aprovechar este sabio consejo que es la Academia para poner en común algo que no sabía, pero que es el origen o el supuesto origen de la frase esta de zapatero azul y zapatos. Cuentan que el pintor Apeles, que era un pintor de la red clásica, que a Alejandro Magno le había pedido que le pintaran en pose de puestos, así, entiendo que no, pero del que no se han conservado ningunos de sus cuadros totales. La pintora Apeles era muy accesible. Pero un día pasó por allí un maestro zapatero, bueno, se supone un maestro sandalero, maestro de hacer sandalias, que al que entendió uno de sus cuadros, pues se dio cuenta de que había algún detalle que no estaba absolutamente bien recogido, cualquier remacho, cualquier cosa total. Que el maestro artesano se lo comentó a Apeles, y a Apeles, como buen sabio, le hizo caso y corregió la pintura. Total, que el zapatero no tendría mucho que hacer, que ya a partir de ese momento se pasó por el taller ni a menudo, se vino arriba y le comenzó a decir a otros detalles que a su juicio no estaban lo suficientemente bien. Claro, Apeles, aunque fuera un sabio, aunque fuera muy triste, también tenía su paciencia, y llegó un momento que le dijo, zapatero, limítate a tus zapatas. Mejor dicho, zapatero, limítate a tus amores. ¿Por qué él tenía la población esta anécdota? Porque realmente de lo que estamos hablando, de nuestro marco de referencia, son unas sandalias que son de todos. No podemos restringirnos y decirnos zapateros a tus zapatos, ecólogos a tus cosas de ecología, forestales a tus cosas de forestales, ingenieros a tus cosas de ingeniería. La situación común forma parte del día a día de cada uno, por lo tanto nos impunde a todos. Y aquí, reflejado, tiene, por lo tanto, dos de los conceptos que forman parte, desde mi punto de vista, de nuestro marco de referencia a la hora actual, la incertidumbre y las sandalias, las sandalias cúmulas. Y pasamos ya a lo que, al motivo de, que me trae aquí, ¿no? Al motivo que nos ocupa hoy, que tristemente, el incendio que tuvo lugar en Sierra Bermeja, en la parte occidental de Málaga, a principios de septiembre, que, como está ocurriendo en la mayor parte de nuestro septiembre, el verano parece que no quiere acabar y que, a pesar de que haya muchas quemadas en el calendario, sigue, 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 prácticamente, dura hasta comerse a lo que viene, ¿no? Y le decía que, que se nos quemó Sierra Bermeja, y además utilizando la primera persona del tribunal de un modo absoluto, ¿no? Porque cuando se quema algo como se lo limita, se nos quema a todos, a los próximos, a los que la conocen, la viven, la sienten, pero también a los que estamos más lejos, a los que sabemos de su existencia, y sabemos de los valores que tiene, ¿no? Y para aquellos que conocimos el territorio antes del incendio, el sentimiento de Perilla fue, evidentemente, mucho mayor, pero mayor, a mí si cabe, sería para aquellos que viven en los pueblos de Gernal, para aquellos que son de la Serenía de Ronda, para el litoral de Málaga, para todos los que sus puestas de sol, sus precústulos, son Sierra Bermeja, en definitiva, para los que sus paseos o a la tarde ceres son esa Bermeja que todos los montes que la perfeccionan. La pérdida del incendio, como les digo, fue dramática, pero hoy exactamente no les voy a hablar del fuego, del incendio que ya pasó, como lo diré a los compañeros que estén en un trabajo intro, porque hoy vamos a dejar de un lado la visura de las cenizas y los carbones de los troncos calcinados, y lo vamos a centrar en muchas perspectivas. Vamos a hablar sobre todo de colores, como venimos, de los colores que vienen después de la catástrofe, de cómo hacemos para recuperar los colores, en un lugar que nos vean además que es relativamente fácil, porque si el agua tiene la Sierra Bermeja, son los colores. Es que la Sierra de Bermeja, una de las altas colores no ha pasado de ser presumido, les traigo uno de los mejores ejemplos que hay, el naturalista Simón de López Pimente, que ha sido uno de los mayores próceres de conocimiento biológico que ha habido en España, que estuvo en Sierra Bermeja, en Ronda, en prácticamente toda la provincia de Madre de Granada, un viaje que realizó entre 1808 y 1813, y que dejó anotado en su cuaderno de viaje, el día 30 de septiembre de 1809, el siguiente pasaje. Sierra Bermeja es la de la serpentina, Parda la del granitino, y Blanca la calizo. Esta excelente distinción está indicada en el lenguaje vulgar, aunque no de todo bien determinado. Cuando uno que note mala la llega aquí, a veces perdió y comienza a transitar por su sierra, acompañado por mis excelentes compañeros, es lo primero que le dije. Las sierras de Málaga son realmente tres sierras, son las sierras Blancas, son las sierras Parda, y son las sierras de Málaga. Cada una de las casas de la provincia, hay un distinto tipo de material geológico. Y conociendo un poquito más la provincia de Málaga, a veces pienso que cuando se planteó dar forma al territorio del sur peninsular, y le llegó el turco a Málaga, tiraron las casas por la ventana y no escatimaron las cosas. Me imagino cómo se darían las últimas instrucciones, en lo que tuvo que ser la targa final de la creación orogénica. Alguien diría, aquí me ponéis todas las montañas que quepan. Y si no coge, le diría otro, o sachuchad que tienen que coger. Y así fue. De modo que cuando se pusieron, a ellos encargaron a un manto de corrimiento, de bien al fondo de la tierra, con rojas peridotitas y verde olivino, bien bañado con reflejos y diligencias, que vendrían capitados. Sí, que vendría empaquetado el precedente de morno de fundición telúrica. Luego, elevarían interminables paquetes de semidentos marinos, que formarían la blanca caliza, fruto del trabajo incesante de la acumulación eólica de imputas clamares. Y para acabar, pues el contraste no era suficiente, tiraron para arriba de bolsones de neis, esquistos y tizarras, que incrustaron por aquí y por allá, para salpimentar el océano de crestas que dejaron acumulados a los pies del mar de olas y espinas. Y sería quizás porque tenían que acabar la faena y que tenían cierta prisa, o porque los artísticos de paisajes se despistaron, adormecidos en la playa con el burrún de rompeolas. El caso es que dejaron los materiales tal casi, esturreados, como si fueran un patio de acopio, un desorden con el desorden de lo inacabado. Aunque acaso lo hicieron a costa y dejaron a las rocas a la espera de que la visionadora del tiempo, creo que lo hiciera su trabajo. Lo que es evidente es que los superarios de demoliciones, de sierras y cresterios, apenas han hecho poco acto de presencia en Madrid. No me voy a poner criticón y quizás pensar que simplemente no le ha dado tiempo a hacer su tarea. Tal vez simplemente es que los artesanos de la geomorfología lo hayan querido dejar tal y como están. Qué bien bonito hoy. Que para qué entretenerse en devastar relieves y demoliciones canturales y perder la oportunidad de que la luz se entretenga entre los rincones del roquero, extiriendo aún más colores de la mina de color de la luz. Pero tampoco es el motivo de mi conescencia aquí hablar de las montañas maravillanas, que bastante excelentes maestros y maestras tenéis aquí de geografía. Que han salido a interpretar, a escritar y en cierta forma dar sentido a este territorio tan complejo. Sería una temeridad por mi parte. Sin embargo, es preciso que me detenga un poco para introducirle un tercer concepto dedicado a las montañas. Su carácter de refugio. Son pues ya tres los conceptos guía de esa posición. Refugio, incertidumbre y la sandalia. La montaña como refugio. Al igual que desde el punto de vista cultural, la montaña es el espacio de la resistencia en tiempos de invasión, el depósito de culturas que a veces queda como un stand-by y el archivo de usos y costumbres cuando el brillo del progreso enluce llano, la montaña es también custodia de estirpes, variedades, especies y agrupaciones biológicas a lo largo de la mucha más hidratada historia de la montaña. Y entre todo ello es también el reservorio de paisajes requerentes al cambio del tiempo de mudanza. Los pliegues del territorio, en definitiva, pese a las dificultades que ofrecen, podrán, en realidad, gracias a ello, aportan espacios de oportunidad para refugiados de toda realidad. Un papel de refugio que siempre ha sido importante y que, qué duda cabe, que nuestro tiempo resulta y resultará esencial. Porque no os ponen ninguna novedad que les diga que vivimos un tiempo en el que estamos arrinconando a la naturaleza y que cada vez ocupa un espacio residual en relación a nuestra vida cotidiana, a nuestras estructuras socioeconómicas y que la tendemos a mirar como algo aparte, casi casi ya como si fuera algo exoplanetario, de otra realidad, y gran vida ajena, pero al mismo tiempo, la añoramos cada vez más. Por otro lado, nuestra mirada al mundo es cada vez más espizofrénica, bascula entre el deseo de apropiación, de uso continuo y permanente de lo que tenemos y el deseo de reserva, de aportamiento a nuestro propio uso. Y entre uno y otro, la verdad es que nos quedamos en ocasiones, sin saber qué recetas dan mejor para los territorios que están asumiendo la intervención de nuestra especie. porque, a fin y a cabo, el territorio de lo agreste, donde la dureza del sustrato y las afastosidades convierten en lejano hasta los próximos, ocupa un lugar muy particular en nuestra colombusión. Aquí, en la montaña, es donde la naturaleza está más protegida, en baluartes cabrosos, en donde nuestra capacidad de dominio queda reducida y nos conformamos, incluso, con acceder a ella solo con la contemplación. Bien defendida, la montaña ha quedado relativamente al máximo. Aunque algo la hayamos arañado, es cierto, incluso, las huellas han podido llegar a ser profundas. Pero, en general, hemos hecho un uso limitado, ¿no? Adentrándonos con mucho en lo camina, buscando minerales o, quizás, dominando, domesticando las laderas con buen suelo, utilizando bancales y penales. Como les digo, en comparación, apenas reacuños en la inmensidad del oleaje de las cordilleras y serrijones que fueron sembradas en la fachada sur de la península de Edita. Y, como les decía, el destino geográfico quiso agrafear a Málaga con el bordo de las montañas y todas sus aproximaciones, porque, realmente, si de algo caracteriza a este territorio es por su gran complejidad, ¿no? Como le hemos dicho, un revoltillo absolutamente de ciclópeo que, con cada, simplemente, con pasar el territorio pero, simplemente, con mirar las cartas geográficas, te fascina y te asombra. De hecho, da la impresión como que, en Málaga, casi todos se han montañado, excepto algún, el pasillo de Colmenar, las colinas que pegan a Córdoba y Sevilla, los llanos de Antequera, la de Sembocapula de Guadalurte, parece como si el hacedor de los paisajes hubiera dejado algunas representaciones para que los maladeños supieran que también existen las dos dimensiones, ¿no? y que no todo se ha ido rodando por el paisaje, ¿no? Así que, esta es madre, la que conoce mejor que yo, ¿no? como les decía y eso es como les decía antes, para hacer mucho más entretenido todo, esta pintada de colores, ¿no? Esta pintada de colores es un refugio como ha sido un refugio cultural como nos repasó en los tiempos del talifato con el azul y su monarín y al igual que ha sido un refugio cultural, ha sido refugio de pensatos, ha sido refugio de la flora ligada a la montaña, en especial a este terreno de las sierras periodísticas que están absolutamente difícil para cualquier otra especie, ha sido también refugio de formaciones forestales cuando en otros sitios habían sido puestas ya completamente en reputada, han sobrevivido a los tiempos en los que nuestra dependencia no era del petróleo sino que nuestra dependencia de la energía era de la biomasa que se iba acumulando del sol cada día y el hecho es que la provincia de Mala conserva unas formaciones vegetales que son difícilmente comparables por el grado de naturalidad con otros lugares y si a ello además añadimos que en la provincia se ha hecho un trabajo ingente de recuperación de terreno perdido debido a los momentos en los que había una gran prisión sobre el medio por las razones que vivió cuando no éramos dependientes del petróleo pero que en los últimos 50, 60, 70 años se ve lugar a una recuperación basada en el trabajo en el trabajo en la medida de los forestales que nos antecedieron y que han generado unos pesajes unos territorios unos ecosistemas en recuperación que están ahora dotándonos de lo que denominamos de muchas maneras bienes productivos funciones ecosistémicas servicios ecosistémicos y este es el capital que tiene el territorio a ninguno de los grandes capitales el capital de la vegetación que nos acompaña alguna como les digo que nos ha ido acompañando sucediéndose en la medida en que ha pasado el tiempo y otra casi una vegetación que hemos creado de nueva recuperando terreno perdido cuando anteriormente la presión se reunió en mente era distinta y como y la verdad que el forestal de estos años ha cambiado la faz del territorio en ocasiones es que es criticada muchas veces por falta de comprensión por falta de entendimiento de cómo son los procesos de recuperación de la vegetación natural pero el hecho cierto y echando en falta mucha pedagogía forestal en este sentido que sería pedagogía ecológica en el mejor sentido de la palabra lo que decía es que el hecho cierto es que contamos con unos paisajes forestales con un territorio vegetal que es el que nos permite vivir mejor la naturaleza sigue estando en su dilucio de los seres humanos pero de otra manera lo está haciendo aportando oxígeno como decían los forestales a principios de siglo XX que era su principal motivo por el que hacían las regulaciones además de las correcciones de los forestales pero además hemos descubierto nuevas funciones como la fijación del carbono como la regulación del ciclo y de los y son tantas cuestiones de las que deberíamos de ponerse de la mesa socialmente y valorar entre todos que este capital que de repente cuando un cien de conocimiento se esfuma en un ratito pasa al estado gaseoso casi casi sin querer con eso se esfuma un capital que nos pertenece a todos yo tengo la gran suerte de trabajar en algo que de mi punto de vista es tremendamente reconfortante mi trabajo se parece mucho al de Smith el de los Yogi nosotros somos guardabosques o guardabosques o guardaecosistemas como quieran ustedes llamarlo pero nuestra labor es una labor positiva para el crecimiento social y el enriquecimiento de la vida y esta función que va mucho más allá de ser jardineros de paisajes que es una expresión que está ahora mucho más muy de moda porque una expresión es una función a muy largo plazo no es una función de jardinería no es algo que muchas veces se vea de manera más o menos inmediata sino que un lado que se va sucediendo que se va pasando generación tras generación pues es algo que hacemos y que como les digo forma parte de este entramado de conceptos que les vengo a traer para que entiendan mejor cuál es nuestro trabajo de restauración y como síntesis ya les digo estos cinco grandes conceptos que serían lo tomando desde el principio la incertidumbre en la que nos movemos el trabajar en algo que nos inunda impele a todos que nos invoca a todos ser unas sandalias a las que todos nos deberían importar el que trabajamos en unos medios montañosos que son refugios de muchas cosas que son refugios de vida que son refugios de nuestra propia existencia sobre la sociedad económica que nuestra labor es la de ser recuperadores de vida y promotores de vida y que todo esto lo hacemos si lo pensamos realmente para crear colores colores en el sentido físico y por supuesto también en el sentido político como les digo ocurrió el incendio que se la refleja que es algo desde el punto de vista cológic de los grandes incendios más allá bueno pues como les decía como les decía el incendio de la de Serra Bermeja independientemente del número de estales que la afectó la trascendencia que tuvo es que afectó a este terreno de montaña a este terreno de refugio que tanto nos debe preparar fue un incendio además tónicamente difícil por la fecha en la que ocurrió como les decía que todavía no había finalizado el verano por el sitio en el que ocurrió como también saben mejor que yo es un espotono entre el mar y la tierra en que la brisa y el terrar se van se van tornando de manera casi capuchosa y eso convierte en un escenario de vientos y de de cambios de rumbo de las llamas tremendamente difíciles tanto era así que rolaba tanto el viento que las llamas volvían a sitios que aparentemente ya estaban quemados y uno de los sitios en los que nos preocupaba especialmente que se quemara era evidentemente el pinzapal donde se pusieron todos los medios y todo el empeño posible por parte de los compañeros de enfoca hasta tal punto que uno de ellos murió en el incendio bueno pues que la preocupación como saben en estos momentos de los servicios de extinción es en primer lugar hacia los bienes hacia las personas más en una zona que sea frontera con la urbanización que era una zona directamente de la urbanización hacia donde se dirigían las llamas pero también hacia una zona que la reserva ecológica por lo que tiene el pinzapal y también en general una zona porque no deja de ser el pulmón verde de nadie y se quedó el territorio así un territorio calcinado a mí no me gusta emplear la palabra de que se murió el pinzaje se murió porque realmente los pinzajes no mueren los pinzajes se quedan como en espera se quedan latentes esperando un nuevo ciclo otra cosa es que ese ciclo de recuperación atienda mejor o peor a nuestras necesidades y a la potencialidad que tiene el medio como un otro lado para expresarse y en este paisaje calcinado que realmente es tremendamente duro cuando uno va a un incendio nuestra labor también en concreto no es apagar los incendios sino la parte posterior de un incendio evaluar el daño y luego también evaluar y analizar el potencial de recuperación tanto natural como artificial como el apoyo yo creo que es suficiente para subir y le puedo decir que el olor de la cenita justamente después de un incendio cuando ya no están apagadas las llamas es uno de los olores que se te quedan se te quedan más dentro por la intensidad y por la singularidad que tiene ese dolor si eso lo añadimos el paisaje en sí la panorámica de los árboles que parece como borrasma que es sardina que es sardina absurda que está puesta de pie en el territorio si añadimos toda la vida animal que ha aparecido la situación el día después del incendio es posible que es absolutamente de derrota como no puede ser de otro momento pero al mismo tiempo nuestra labor es analizar como les decía cuál es el potencial que tiene esta zona que hará en este caso que se haga esa casilla para recuperar y nos aferramos a la vida como no puede ser menos porque incluso en el territorio de los ingenios hay potencial de regeneración ¿hasta qué punto el ingenio sirvió una trayectoria de Bogotá? ¿hasta qué punto tenemos que actuar o no actuar? ¿hasta qué punto es necesaria nuestra intervención o no es necesaria nuestra intervención? pues fíjense si tenemos preguntas y fíjense si como les decía al principio el marco de nuestra certidumbre es tremendamente débil sabemos muy poco de cómo van a evolucionar los sistemas naturales y más en un régimen como una genética actual en el que todo está en cambio sabemos cómo llegar a Marte pero tenemos mucha menos información sobre cuál va a ser el estado final en una fecha rara tras una alegracia como esta por eso ahora cuando ya pase a la segunda parte me gustaría que esta parte se asentara como un mensaje que todo lo que nosotros podamos hacer la respuesta que nosotros nos podamos dar a las preguntas a los interrogantes que nos hacemos después de un incendio son una posible respuesta una respuesta que está basada en el mejor conocimiento que tratamos de poseer en la mejor técnica que hemos tratado de acumular durante el tiempo y en la mejor de nuestra experiencia pero que a fin de cuentas contamos con la limitación como decía de nuestro marco de infección en esta segunda parte de la expresión quería resumirle lo que ya pusimos en su momento en el grupo de trabajo que se le abrija para que vean como este marco en cierto lo llevamos a la práctica y como tenemos que adoptar decisiones decisiones que además son nuestras pero contamos con dinero público para ellas lo cual nos obliga a ser mucho más responsables y el hecho como decía yo es decirle que de ser abermeja haya sido uno de los sistemas más complejos de lo que digamos de años no es solamente una apreciación por parte de la administración sino que algo que ha sido así evaluado por quien se ha acercado a la gente por los efectos dramáticos que ha tenido por el desastre ambiental y natural y por el desequilibrio que ha supuesto en el territorio a mí me gustaría añadir que también sobre todo porque le hemos visto aún más las orejas hablando porque tenía un potencial de desequilibrar territorio absolutamente productivo en el territorio a la ley y afortunadamente el juego como otros que hubo antes se logró parar antes de llegar a la propuesta antes de llegar a la propuesta pero en nuestro territorio un incendio de esta de esta condición puede tener un efecto mucho más dañino que se limitan solamente a la afección sobre el material durante el periodo en que el fuego está en activo pues hay un servicio de seguimiento del incendio que apoya la labor de los compañeros de extinción de la infota y que también lo posible para realizar la evaluación de la de afectada y si bueno si ven aquí estas representaciones aquí lo más representativo que tienen es el comportamiento que tuvo el incendio de un régimen de eventos que le hacía cambiar la dirección un incendio que inicialmente tenía una componente hacia la costa que se podía haber quedado cortado una vez que acabara de quemar según la dirección que traía de repente amplió el frente hacia el norte luego volvió de nuevo al sur fue hacia el este hacia el oeste lo que hizo especialmente la de afectación nuestro lado como le digo comienza por evaluar la celebridad del incendio desde hasta que punto la vegetación ha sido afectada porque eso va a definir en gran medida el potencial de recuperación futura en este caso como ve la intensidad de color nos habla de la intensidad del daño al más rojo la vegetación fue más afectada hasta el momento de ser absolutamente carbonizada la parte que está sobre el suelo entonces como verán hay una parte toda la fachada además que estaba más poblada por la vegetación arrorea que fue muy afectada hasta el punto de desaparecer prácticamente en posterioridad hicimos una serie de de vuelos con drone para calibrar mejor nuestro modelo buscando que la imagen que tuvimos en el territorio sobre cómo ha sido afectada fuera lo más representativa posible hicimos una evaluación son cifras que ya son provisionales porque no hemos hecho aún la evaluación final son casi 10.000 hectáreas afectadas de las cuales la fumación alborada con gran densidad o con densidad media moderada o pequeña llegan casi al 70% es decir estamos hablando de una normalidad también dentro de lo que son los paisajes mediterráneos se quemó mucho espacio alborado además se vieron afectadas un número muy elevado de poblaciones de especies endémicas de especies botánicas que están en tu libro de extinción se vieron afectadas muchas especies de fauna y dentro de las categorías que existen de sitios protegidos o sitios especialmente relevantes por su característica de medio natural como verán se vieron afectados muchos espacios con catalogación es decir con etiqueta de buena representatividad de los componentes del medio natural en concreto bajo esta clasificación de los habitantes de comunitario que verán que se está fina los 5500 hectáreas de panorraria y señal de las zonas sobre todo de geología en concreta los pinales endémicos porque los pinos que tenemos en Sierra de Omeja son unos pinos aunque ya les digo antes que la valoración que podamos hacer de las especies debería ser acrítica fuera de su especie pero los pinos de Sierra de Omeja tienen la particularidad de que se tratan de una especie especialmente adaptada a vivir en la leutología de la serpentina teníamos poca información de cómo se iban a comportar los suelos los suelos que el punto de partida era digamos de poca fertilidad de poca afinidad hacia los vegetales y nos faltaba mucha información sobre en el momento en el que estamos al inicio sobre cómo iban a evolucionar y en el contexto socioeconómico pues imagínense las pérdidas socioeconómicas derivadas de fuego las pérdidas en las carreteras en los caminos el impacto directo y directo sobre las faunas sobre la ganadería la emisión de carbono la descapitalización que supone la biomasa acumulada durante años y en esa enclave en particular la pérdida de espacio para el requer el esparcimiento como es toda la sierra en el ambiente pero claro nosotros no no digamos a todo digamos nuestra nuestro catálogo de estación ambiental se enfoca sobre todo a la parte de la recuperación del medio de los fuertes y eso afecta sobre todo a fijarnos en las consecuencias que ha tenido estos dos factores la muerte y el debilitamiento del arbolado y la pérdida de la cubierta vegetal es decir al pasar de un estado de vegetación a un estado en el que no es vegetación qué consecuencias tiene eso no solamente para la vida sino para nuestras estructuras socioeconómicas qué consecuencias tiene y qué decisiones en la actuación tenemos que tener y esto es lo que esta cosa es lo que define nuestro proceder posterior porque y esto es también muy importante nuestro modo de operar es en fase esto es como cuando ocurre cualquier otra catástrofe nosotros tenemos el mandato de responder de manera más urgente como una emergencia aquellas situaciones que puedan producir riesgos sobre las personas y luego tenemos una capacidad de respuesta más dilatada más estribuida en el tiempo sobre otro tipo de afecciones sobre el medio natural o sobre las personas en la vida pero para tomar la decisión primero como les digo tenemos que evaluar y tenemos que analizar nuestro territorio y evaluar para saber cuáles son nuestras necesidades y cuál es el diseño de las actividades que vamos a hacer sabemos que hay cosas que nos ayudan lo primero de ello es potenciar la recuperación de la naturaleza es decir sería de ingenuo pensar que la actuación humana que muchas veces es disruptora y otras veces como les digo es creadora que con ello se acaba todo el repertorio de soluciones futuras para el territorio y mucho menos la mayor parte de las soluciones futuras la verdad es la propia naturaleza y su evolución pero nosotros incluso en este caso tenemos una labor de acompañamiento para que esa recuperación de la naturaleza por sí sola esté mejor adaptada a los requerimientos de las necesidades humanas y lo que determina sobre todo nuestra decisión de actuar es que una vez evaluadas las necesidades también sabemos que tenemos otra variable que pesa sobre nuestra cabeza es que no tenemos los recursos limitados para atender a las necesidades y que por tanto tenemos que priorizar las necesidades incluso las paredentorias en función del presupuesto disponible de la evaluación damos primero respuesta al interrogante que es la llave digamos de todo la actuación futura es necesario actuar de forma inmediata que hay en muchas situaciones de incendio que no se actúa de forma inmediata que se evalúa que no es necesario porque justamente no atiende a los criterios que indica la ley que al final es la ley que informa toda la ley social de que haya riesgo de grave peligro para las personas o para los niños la respuesta de esa pregunta es que sí es que estando donde están estando con el historio que tenemos disponiendo del conocimiento que tenemos sobre el régimen torrencial de la lluvia de la provincia de Málaga todo aquello que hagamos por esforzarnos para evitar posibles incidencias de avenidas que vienen hacia el litoral nos vamos a ahorrar de mucho dolor de cabeza sociales por tanto por el sitio en el que está situado el incendio por hacia donde van a dar las concas vertentes y por la pérdida de cobertura que hay que ha dejado sobre el mundo la primera reflexión la primera respuesta es que sí que hay riesgo evaluable y cierto de incidencia sobre la persona sobre el incendio y como les decía para hacer la evaluación nosotros desde el punto de vista forestal contamos con nuestros segmentos que son con los que jugamos un alborado que estaba vivo alborado en el sentido más extenso matural y herbácea que ha quedado muerto o dañado y una pérdida de la cubierta vegetal en el primer caso la muerte y del incendio del alborado que es lo que que produce que riesgo está asociado pues el principal es que los árboles cuando cuando se queman se quedan muertos y eso tiene una vida en pie un árbol muerto tiende a tiende a caerse se puede caer a la semana del ingenio como ocurrió en la vernieja o puede estar caerse al cabo de tres años es nuestra incertidumbre pero sabemos ciertamente que se van a caer claro si se queda un árbol y se cae en mitad del cerro en un sitio que no va nadie no hay ningún riesgo pero si se queda un árbol que esté sobre una carretera que esté sobre un camino que esté sobre una senda por donde pasen los excursionistas ahí sí tenemos un riesgo de cierta entonces ya nos define un primer campo de actuación a lo que dedicar ese presupuesto limitado en el que tenemos y por eso aquí nuestro análisis basado en sistemas de información geográfica consiste en definir sobre todo la red diaria las zonas de acumulación de tránsito y actuar en una franja laterale de modo que esté limpio de vegetación que pueda suponer un riesgo para cualquiera que pase por ahí esa primera es el primer factor de riesgo al que debemos dar respuesta es entendible ¿no? por favor pero como decía hay un segundo factor ¿no? usted le había hablado de muerte del árbol el segundo factor es la fría de la cubierta vegetal ya no estamos hablando de un árbol que se caiga lo que estamos hablando es del efecto del cambio de estado de un terreno de un territorio que tenía un doceo una cubierta de vegetación y que ahora de repente pasa de cien a cero o a dos o a dos o a tres si contamos los troncos ¿y qué efecto tiene esto? pues el efecto es el mismo o realmente el contrario que lo que buscamos o lo que se busca cuando se repuebla una ladera como les decía antes la historia de recuperación de los montes de Málaga de la montaña de Málaga en cuanto a su cobertura vegetal es una lucha para evitar sobre todo riesgos para la población ese fue el motor principal de nuestras poblaciones aparte de dar jornadas en su momento de un momento de escenoría aparte de que en la actualidad le da mucha de gran importancia a tener espacios de biodiversidad espacios de empresarios pero el motor principal de las grandes poblaciones históricas estuvo ligado a los grandes daños por la avenida a la creación de la bombarse y a la necesidad de que no se aterrara y a la necesidad de que protegernos contra grandes salubres si de repente se volatiliza toda esa tormenta dejamos el suelo en unas condiciones muy expuestas a que cualquier aguacero ponga en circulación el suelo y que acarre daños aguaceros entonces por esto este factor que no es un factor durmado sino que es un factor de multitud de árboles juntos es tremendamente importante porque no es un factor que se pueda explicar o que se pueda valorar de una manera tan cierta como la caída durmado sobre la cabeza algo impaciente pero que es un factor de esfuerzo extremadamente dañoso o tiene potencial especialmente dañoso para la sociedad que es importante y esto es lo que nos obliga a realizar la evaluación de que zonas están más expuestas al riesgo con herramientas derivadas del conocimiento científico del conocimiento técnico y de las aplicaciones informáticas entonces ¿qué hacemos nosotros en la economía? pues identificamos las zonas que están más expuestas a este aumento excesivo de la erosión debido al cambio de estado temorral hacemos estudios de geografía de la pendiente hacemos estudios de la erosión potencial según el tipo de suelo y también la pendiente hacemos estudios del incremento del caudal punta que es decir en una zona que está que las aguas de lluvia evacuan con un determinado arroyo ¿cuánto sería el caudal esperable que se aumenta ante una precipitación digamos grande pero que tampoco tiene que ser extrema ¿de acuerdo? y ese aumento se debe a la pérdida de cobertura porque al final los árboles ¿qué hace la cobertura de los árboles? no solamente es que recoge intercepta la precipitación sino sobre todo la motiva la motiva su caída todo esto como les digo pues nos obliga a hacer un esfuerzo metodológico para dar respuesta a cómo acometer los riesgos con un presupuesto limitado en función de las prioridades entonces nuestra labor es identificar las zonas homogéneas de actuación y sobre estas zonas homogéneas de actuación pues definir las prioridades las prioridades en este caso están basadas en la seguridad del incendio es decir cómo afectó a la vegetación qué porcentaje de vegetación viva dejó el incendio la vulnerabilidad ecológica entendida como la capacidad que va a tener el medio para dar una respuesta de vegetación de reconstrucción de vegetación buena y luego las variables que le comentan y en definitiva lo que hacemos son modelos en los que para cada una de estas variables decimos cuanto más cuanto más cuanto más más que evitar la actualización de acuerdo en morografía pues este mapa de la zona quemada el tipo de los reales quedaría más o menos en el centro donde allí donde convergen los números para la reducción potencial del mismo modo para los grados del mismo modo para el incremento de toda la punta del mismo modo para el área recorrida por el fuego es decir qué porcentaje de superficie fue efectivamente recorrida del mismo modo también incorporamos un criterio de los compañeros de Dominique que consiste en determinar cuáles son las zonas con mayores riesgos de inundación para las poblaciones agua baja de modo que esto tenía más calidad que otra incluso también incorporamos el efecto desagrítico es decir incorporar como algo importante teniendo en cuenta que aquellas zonas que son más transitadas por la población van a ser zonas en las que la sociedad espera una mayor capacidad de respuesta por parte de la administración no solamente por la pena de producir desagradicado sino también porque la sociedad pide a la administración en este caso administración medioambiental quedan diferentes de las cuestiones de conservación el resultado de todo ese análisis al final definimos dentro del territorio quemado cuáles son las áreas que tienen una mayor prioridad para acometer el presupuesto público que podemos destinar a la recuperación del pesaje las otras zonas no es que no sean importantes pero digamos que pueden pasar a una segunda fase temporal en las actuaciones porque no tienen tanto miedo a tiempo para la población entonces como les digo este es el modelo de nuestro trabajo a partir de una priorización de zona definimos por un lado como objetivo minimizar el riesgo de caída accidental de arbolado en las vías de comunicación y en el uso público para garantizar el tránsito y para evitar que haya que haya que haya que haya que haya en cuanto al suelo nuestro objetivo es conservar la medida de la posilla del suelo y dejar que haya erosión que haya piedra del suelo y limitar la correntía para que no haya problemas que hagan y entonces con todo esto ¿qué es lo que hacemos? ya lo hemos visto cuál es nuestro problema el presupuesto que tenemos cuáles son las prioridades las acciones que acometemos en el terreno la primera ya he venido hablando de ellas son las actuaciones en caminos y vías caminos principales y vías forestales que recorren el área y ahí se revisa el apeo de la madera en franjas del terreno y se retira para evitar las situaciones de peligro una segunda línea de actuaciones son las actuaciones para frenar la erosión ¿qué se hace para frenar la erosión en un terreno que no hay? básicamente es todo consiste en reducir la energía del agua que pueda caer de la lluvia y para reducir la energía del agua ¿qué le tenemos que hacer? generar obstáculos generar obstáculos que le vayan interrumpiendo la velocidad que tiene el agua estos obstáculos nosotros los llamamos diques cuando son de piedras cuando son de de obra de fábrica o albarradas y fijinas cuando son de matidad vegetal y eso es lo que realizamos las cuestiones que hacemos es decir la madera que sapea su destino principal es que se quede en el propio monte pero haciendo funciones después de muertos esto es como el cifra sino es haciendo recuperando el potencial que tenían pero para evitar la erosión luego hacemos también en esta fase de primera de emergencia trabajos puntuales que son muy importantes para definir la recuperación de la vegetación por ejemplo señalamos donde hay rodales de flora amenazada de flora protegida para evitar que el tránsito de maquinaria le pueda afectar adecuamos los senderos de uso público para responder a la necesidad social de hacer recorridos por la naturaleza y también utilizando los recursos de educación ambiental se hacen plantaciones puntuales y singulares con especies de flora y este es nuestro marco de la ecuación que nos dice esto es lo que hemos planteado y lo que estamos haciendo en el ciudadano y ya para acabar dos últimas partes mucho más breves por un lado los retos que nos plantea la restauración la reconstrucción de la bodeja en este caso y por otro una línea final para digamos enlazar todo el contenido de la exposición ¿cuál es nuestra visión de la recuperación de la vegetación? en primer lugar lo que a nosotros nos interesa y sobre todo lo que el área tiene vocación de hacer es facilitar favorecer los procesos de restauración natural la naturaleza y más en un área como esta en los que la vegetación principal porcentualmente tiene como protagonista al pino resimero que es un pino que tiene una alta capacidad de recuperación después del incendio con nuestra labor es facilitar en la medida de posible la restauración natural hacer un monitoreo de cómo va esa restauración en los próximos años hacer un seguimiento y hacer un acompañamiento de las necesidades de la nueva vegetación por ejemplo haciendo clareos en el nuevo pilar de ese pino también nuestro escenario se introduce reducir el efecto paisajístico del incendio no olvidemos como les dije que estamos en una zona muy intensita muy vista que forma parte de los paisajes del alma de los paisajes queridos de nuestros paisajos y que por tanto eso posiblemente nos exija actuaciones más activas de la operación paisajística en determinados entornos también es muy importante que hagamos un seguimiento y la monitorización de las posibles plagas y enfermedades que afecten a las voladas y a las plantas en general que resistieron al incendio para que después del incendio con el estado de debilidad que puedan tener que no se vean afectadas y también forma parte de nuestra visión recuperar los equipamientos de uso público máxima en un área como la que tenemos como la que tenemos como decía de la zona del pisapal y nuestro modelo de intervención ya creo que cabrán por decirlo que es un modelo de intervención bastante prudente en el sentido de que una aparte de centrarnos en el monte en la superficie y protegerla también queremos hacer uso de la madera el mayor uso posible de la madera para que actúe como vector de recuperación pero que no toda la madera que hay en el monte quemada se va a poder quemar en el monte porque hay un exceso de la que puede absorber haciendo fajinas al barrado de de modo que habrá cierta exportación de madera con modo de aprovechamiento forestal pero como les digo no es los prioritarios de mucho la madera sino que será un resultado después de la evaluación de las necesidades que tiene el monte de realizar este tipo de estructura porque en el fondo la madera que se maneja en el monte no deja de ser nutrientes que los que se queden en el monte reciclarán dentro del propio sistema forestal esa variable dentro de los criterios de actuación también la tenemos en el monte y por último lo que me gustaría es promover un modelo de territorio forestal que tenga mayor capacidad de respuesta ante los cambios futuros de los cambios de los humanos un modelo de territorio que no solamente un territorio forestal sino un territorio urbano urbanizado que fuera capaz de resistir mejor a situaciones como la que nos tenemos esto supone establecer zona de discontinuidad establecer zona de defensa contra catástrofes de este tipo de manera que a ser posible no se tenga que repetir un episodio tan dramático como este en mucho tiempo y como la realidad se va abriendo paso que es la última parte de la charla que quería hacer pues quería traerles las imágenes de lo que vimos salir que hicimos una visita al monte en este momento claro las actuaciones forestales están a pleno rendimiento lo que no es recomendable ir por supuesto porque es una zona de trabajo y ahora mismo está como si estuviéramos en una ola están haciéndose lo que hay que hacer pues en gran medida es cortar la madera que está muerta y como les digo esta madera que está muerta el destino prioritario es que se quede en el monte formando esta estructura que les decía para contener posibles eventos con riesgo de los signos entonces esto es generar este tipo de estructuras que vayan cosiendo las laderas de algún modo para reducir la energía del agua esta estructura pues dependiendo de si los árboles que había antes del infierno eran más gordos o eran más chicos o serán de unas dimensiones de otra pero digamos que el modelo es similar también en los cauces para evitar las desarrolladas estamos haciendo estructuras de más costos estructuras de fábricas más elaboradas que no tienen otra finalidad que piensen lo que ocurre en una ladera es que como les decía esta aportación se ha quedado ya sin cobertura entonces la capacidad potencial del agua de acumularse y de actuar como ustedes decían es mucho mejor de ahí esa labor de generar obstáculos para el espacio de la vida esta es nuestra parte la parte de la naturaleza va mucho mejor incluso nosotros estamos haciendo lo que podemos con el presupuesto que hay a buen ritmo pero la naturaleza está mostrando ya una capacidad de reacción buena y eso que hemos tenido un año durito y difícil en cuanto al ayudo estos pequeñitos que vienen aquí son los pinos resineros como les decía es una especie que en este caso después de la palabra decirlo afortunadamente responde bien al régimen del fuego porque las piñas tienen un comportamiento adaptado a esta mentalidad pero no solamente los pinos las especies rebrotadoras que están rebotando que no es más de lo que se esperaba nosotros esperábamos esta respuesta y por eso para realizar el diseño de actuaciones realmente constructivas después del diseño tenemos que esperar tenemos que esperar a ver qué ha pasado en la naturaleza cómo se ha puesto en marcha alrededor de la naturaleza y una vez que ya se ve dentro de un tiempo entonces podremos desilizar la mejor de esa actuación pero en general como les digo a todos los niveles de vegetación y más la respuesta está siendo está siendo exactamente muy afectable ¿no? en definitiva como verán nuestro trabajo es bonito es difícil es muchas veces muy nos sentimos muy impotentes en cuanto a la capacidad de respuesta que podamos tener para resolver los problemas básicamente por todo esto que le contaba que los infestimores es tremenda y lo que es más estamos en un escenario en el que lo normal como decía para ser infestimente lo absolutamente a lo malo en los tiempos que me dieron el desafío que va a ser la estabilidad los escenarios estables a todos los niveles a nivel ecosistémico a nivel socioeconómico y a nivel de todo tipo pero eso no es más que una variable dentro de nuestro marco de referencia contamos con ello y de hecho nuestra trayectoria profesional como profesionales de la vida con eso contamos desde a partir de mucho tiempo no otra cosa que se hayan aumentado así que es cierto que no hemos tenido un incendio realmente espectacular un incendio que no debería de haber ocurrido porque por mucho que también últimamente se diga que el fuego forma parte de lo que se llama Mediterráneo y así eso es posible que fuera en el Plioceno pero ahora lo que es natural es extremadamente arriesgado para los agroecosistemas para los ecosistemas humanos y para los ecosistemas naturales y el fuego descontrolado no deja de ser una tremenda calamidad pero como les decía podemos afrontar los problemas y para acabar pues simplemente en el Fondo de Catanatía Agroria Fuerte que nos acompañan que nos han quitado a la Junta pero también perdónen los ejércitos pero bueno que no lo merecen porque a fin de cuentas el modo como nos enfrentemos a resolver problemas tan escalonales como el que hemos tenido en la Sera Bermeja pues va a depender de aceptar pues nuestro mejor descubre que lo sabemos y alocar una visión positiva que tenemos muchas capacidades creadoras en la Junta Muchas gracias Muchísimas gracias realmente nos llena de optimismo mirando acá yo me daría un poquito a lo que es más que con pesimismo con agradecimiento ha hablado mucho de reforestación y José Ángel Carrera y Miguel Álvarez Carlete tuvieron mucho que ver en eso nos sentimos orgullosos del pasado de la academia y él ha hecho ha demostrado que es un gran científico un gran comunicador pero también es un poeta de la ciencia la primera parte la que yo es impresionante tenemos unos minutillos nada más alguna pregunta dos o tres y ¿por qué hay? Sí, espera evidentemente el ingenio ha sido espectacular pero este Sierra Bermeja en su estadística tiene muchos incendios espectaculares de la ciencia de la ciencia Gracias.